Bueno, yo estoy alegre de poder presentarles a un viejo amigo personal, no solamente mío, sino de nuestro programa. Estoy hablando del señor Jean-Pierre Michelet. Todos lo conocemos vinculados al automovilismo como un campeón de las cuatro ruedas, pero también muchos desconocíamos su faceta como futbolista jugando contra grandes equipos internacionales. No les hablo más, conozcamos un poquito más del famosísimo Jean-Pierre Michelet. Prensa Rosa Jean-Pierre Michelet ha sido reconocido en el país por su pasión por el automovilismo, el mismo que se ha visto reflejado en su programa Fórmula 1. Mis recuerdos más antiguos, desde más niño, te hablo, yo calculo de ahí, cuando yo tenía dos años de edad, siempre están relacionados al auto de carreras de mi papá. Entonces, definitivamente esto lo llevo en la sangre y se amplifica aún más, estando rodeado y hablando siempre de autos. Pero a Jean-Pierre no solo le apasionan los autos, pues descubrimos que también es un gran jugador de fútbol. Fútbol, yo jugué mucho fútbol, me encanta el fútbol, soy feliz ahora con la Liga Campeón de la Copa Libertadores, juego activamente, jugué, algo que muy poca gente sabe de mí, y bueno, ahora lo conocieron cuando Alex Aguinaga se retiró del fútbol y me invitó a su partido de despedida, es que yo jugué con él. Jugamos, formamos parte del mismo equipo que se llamó Imán Juvenil, y te hablo de los años 81, 82, viajamos a Europa juntos con este equipo, jugamos en Francia, en España, en Inglaterra, soy de los pocos que puede decir que ha jugado contra el Real Madrid. Para Jean-Pierre la familia es muy importante y por esta razón trata de dedicarles el mayor tiempo posible. Puede ser una buena persona, un buen padre, un buen marido, un buen amigo, un buen hijo, en fin, lo que uno debe ser como ser humano mientras está en esta vida. Sin duda Jean-Pierre Michelat es un hombre digno de admiración, de quien estaremos muy pendientes.